Santa Leonardo Número 4 Inmaculada, tras el cuerpo sílvido del aire, en su corteza firme, ruta definitiva al tacto del que huye, perseguidora aflojando las cuerdas y amarras, las velas abismadas a los ojos muertos de la serpiente. A su paso, dactilares huellas en la barriga del becero. La bruja sale con su corte de la entraña del encino, escarapela, muerde las pisagras, el rojo de los toneles, el rechinido del atardecer. Del fantasma de la presa, al otro lado la muerte, al otro lado esa charca donde quedo detenido, suspenso y apunado en la horma aquella. El bambú, la espadaña cortando en silencio, arañando con sus siglas de plata el claro de tus muslos. De los tuyos y los míos, aváricos destellos, huellas sobre el agua en la superficie quieta del estanque. Roma de contemplar, de deshojar milagros, la grey astrosa en esa polvarela, cuneta de arena donde caigo, donde me doy por muerto y quedo quietecito, líbido ante lo porvenir. Y así, llegar a la planicie que había soñado, dibujado en la almohada donde perseguido era. En ese lugar humedecido, a la orilla de la carretera, en la puneta y vuelta en Romatova. Acertijo o íntimo burdel, precariedad de hombres lastimados por el peso, manchados por la cruz. Esa pintura destellando figuras y saguanes, alas de casas que no existen, amparos de parejas por su dura pasión de cuanta hembra bajo mi casa es mía y no le fue diciendo. Se me afigura con su llanto de sangre rumbo al cerro. Perseguido y a punto de convertirse en gato, coyote, macho cabrío, cebú, borrego de cuernos gachos, disparemos cuando la policía apareció, cuando los agentes subieron, cuando el miedo rodeó el cerro y difícil fue el ocultarse. Convertirse en culebra con ponzoña, en ponzoña de alacrán, en cascabel acorralada y sólo consiguió ser el asesino, el prófugo, a punto de quebrar la tabla que soporta el peso de su cuerpo. Caer en el arroyo, buscar entre sus piedras el arrepentimiento, la gana de ser el otro, de estarse quieto en la puerta del porche, agarrado del recuerdo, de las trenzas de ella. Ser ella asustada y muy crecida, ardiendo en seminal río de hombres que se matan, que buscan el arma y a centímetros disparan. Con sangre en la pared, en el piso, en la huida, en la subida, en el frío, en el miedo, en la hojarasca, en la culebra, la soledad de la roca. De no encontrarse. Reconocerse en tanto desespero que lo coge por los huevos, que lo avienta en la arena, que le da de palos, azota y encuera antes de entregarlo, antes de bajar por la voz del patrón que le dice lo va a ayudar, lo va a sacar, lo va a mandar de vuelta a donde la brisa de sus santos lo espera, en la ropa de su mujer, la de antes, en la brisa de los hijos que lo reconocen bajar y entregarse, como la Biblia canta, sosteniendo el cuchillo en alto, apretando el pecho, las nalgas, a punto de dar la puñalada, con la misma entrega, con que se dice no, y cierra la puerta, y defiende a los ángeles, los guarda solo para él, con la misma mala sangre que le exige el sacrificio, su fe, el amor por ella, por la que busca la espopeta, llega hasta él, dispara.